Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá seguimos en Conectadas. Vamos a hacer unos ejercicios de yoga con silla. Yoga terapéutico para mover un poco el cuerpo. Cualquier ejercicio que vayamos a hacer, siempre hacelo hasta donde tu cuerpo te permita. No vayas más allá de lo que tu cuerpo te permita. Escuchá siempre tu cuerpo. Y bueno, vamos a sentarnos, conseguir una silla, mejor que sea sin apoyabrazos, solo con respaldo. Voy a inhalar profundo. Exhalar. Y vamos a empezar haciendo movimientos de cuello. Voy a inhalar por derecha. Exhalar. Por izquierda. Cuida que, al mover la cabeza, observa tus cervicales, no vayas muy para atrás, mejor. Movimientos más cerrados, cuando vas hacia atrás, no tan abiertos. Siempre movimientos lentos, coordinando el movimiento con la respiración. Voy a llegar abajo. Me quedo, inhalo profundo. Retengo el aire. Exhalo, relajo hombros. Y voy a empezar a hacer círculos hacia el otro lado. Inhalo por izquierda. Exhalo, por derecha. No lleves la cabeza muy hacia atrás. Al llegar abajo, mentón al pecho, me quedo. Inhalo, mirada al frente. Vamos a hacer movimientos con los hombros. Inhalo adelante, arriba. Exhalo, atrás. Inhalo. Exhalo. Movimientos lentos, siempre coordinando el movimiento con la respiración. Puedes tomarte las rodillas con las manos. Y ahora hacia el otro lado. Inhalo atrás. Exhalo adelante. Inhalo, subo brazos. Entrelazo manos. Voy a intentar extender los brazos hacia arriba. Y al exhalar, relajo los hombros. Cuida que tus hombros queden bien lejos de las orejas. Para no tensionar. La espalda alta. Inhalando voy a ir hacia el lado derecho. Despacito. Observando cualquier sensación en mi cuerpo. Inhalo, vuelvo al centro. Exhalo, voy hacia el lado izquierdo. Inhalando, vuelvo al centro. Exhalo, abro brazos. Voy a mantener los brazos a 90 grados con las palmas paralelas a la pared. Y voy a hacer círculos desde los hombros hacia adelante. Y hacia atrás, hacia el otro lado. Exhalando, continúo bajando. Vas a tomarte del asiento con la mano izquierda y vas a llevar la mano derecha hacia atrás. Vas a intentar agarrarte del respaldo. Y la mirada la vas a llevar por encima del hombro derecho. Recuerda que cualquier movimiento que te duela, anda un pasito más atrás. No te sobreexijas más de lo que tu cuerpo te permita. Inhalo. Inhalo profundo. Y exhala. Inhalo. Vuelvo al centro. Y cambiamos de lado. Me tomo el asiento con la mano derecha. Y agarro el respaldo con la mano izquierda. Y exhalando, llevo la mirada por encima del hombro izquierdo. Inhalo Exhalo Una vez más, inhalo Y exhalando vuelvo al centro Ahora vamos a ponernos de frente a la silla Vamos a agarrar el asiento Si querés también podés agarrar el respaldo Si te resulta más cómodo Vamos a poner los pies paralelos entre sí A la altura de la cadera Y vamos a bajar la espalda Para estirar bien la espalda Si necesitas llevar los pies un poquito más atrás Lleva los pies atrás Y si esto te resulta difícil Andá un paso más hacia adelante Y tómate el respaldo Inhalo profundo Y exhalo todo el aire Y despacito volvé Caminando hacia la silla Despacito, vértebra por vértebra Lo último que subes la cabeza Voy a apoyar el pie derecho sobre el asiento Y me voy a tomar del respaldo de la silla Voy a abrir el pecho Mirada hacia arriba Extiendo bien La pierna izquierda Recuerda que si tienes problemas en las cervicales Mejor mantener la mirada hacia el frente Y exhalando volvé Y cambia de pie Me extiendo Hombros bien lejos de las orejas Brazos activos Fuerza abdominal Glúteos Exhalo, relajo Y vamos a llevar la silla Bien cerca de una pared Cualquier pared que tengas en tu casa Y vamos a apoyar Primero Vas a apoyar la pierna Te vas a enfrentar a la silla Vas a dejar la pierna izquierda Lo más cerca de la pared Y vas a apoyar la pierna derecha Sobre el asiento Vas a apoyar tu pecho Sobre la pared Y a extender los brazos Y la mirada Va hacia la mano izquierda Y busca Relajar el cuerpo en esta posición Hombros lejos de las orejas Inhalo profundo Exhalo Y cambiamos de lado Podés mantener el tiempo que quieras Cada postura Vas a pegar el pecho Y la mirada va hacia el lado opuesto Hacia la mano derecha Pierna izquierda Cerca de la La pierna izquierda La dejás al lado de la pared Y la La pierna derecha Al lado de la pared Y la izquierda La subís sobre el asiento Mantengo El tiempo que quiera Observando como los músculos se activan Los brazos Los glúteos Inhalo profundo Y exhalo Y también podés hacer a la inversa Vas a dejar El pie izquierdo Apoyado en el suelo Y vas a levantar El pie Derecho Sobre el asiento Y vas a Apoyar tu espalda Sobre la pared Tómate la rodilla Con la mano derecha Brazo izquierdo Apoyado Sobre la pared Y hacia el otro lado Extendés Todo tu lateral Derecho Y exhalo Y relajo Bueno, estos ejercicios Los podés repetir Todo el rato que quieras Todos los días Para activar el cuerpo Varias veces al día Lo podés hacer Y bueno Seguimos en conectados Muchas gracias